¿Qué tal? Soy el profesor Giancarlos y hoy estamos iniciando la primera clase virtual. Profesor, ¿de qué curso? Pues el curso de Historia. ¿Ya chicos? Bueno, para empezar vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado avanzando en estos últimos días para así tener una continuación, unos ciertos conocimientos de lo que vamos a hacer más adelante. ¿Ya? ¿Pero con qué vamos a comenzar? Con el periodo político en el Perú. Pero para conocer un poco del periodo político en el Perú, tenemos que ponernos en contexto. ¿En dónde o qué tiempo nos ubicamos, profesor? Estamos en el Paleolítico Superior, ¿ya? Donde la especie de homínido o la especie de homo, homo sapiens sapiens, está poblando todo el mundo. Inclusive llegando a América. Para ello tú tienes que recordar tu clase pasada del poblamiento de América. Cómo este homo sapiens sapiens ha llegado a América. ¿Te voy a recordar un poquito? Está ahí la teoría asiática. También está la teoría australiana y la teoría de la Polinesia y Melanesia. La teoría asiática básicamente nos dice que los primeros habitantes del continente americano eran del continente asiático. Eran del continente asiático. Y estos cruzaron por el Estrecho de Bering. ¿Ya? El Estrecho de Bering que acaba de aparecer en la imagen. ¿Ya chicos? El Estrecho de Bering. Ahora, después viene la teoría australiana. Que lo hace el famoso paleontólogo Méndez Correia. Méndez Correia nos señalaba que aparte de que los primeros pobladores llegaron por el Estrecho de Bering. Que eran los asiáticos. También un grupo de australianos cruzaron el Antártico. Cruzaron el Antártico porque en ese tiempo había un óptimo climático. ¿Y qué es el óptimo climático? O sea, que los hielos se habían desvanecido un poco. Y había parte del Antártico, territorio de tierra en la cual muchos de los pobladores australianos pudieron cruzar. Cruzaron el Antártico y se metieron por el sur de América. ¿Ya? Por la Patagonia. Y también los australianos pudieron habitar el continente americano. Después viene Paul Rebeck con las teorías, las teorías famosas de Paul Rebeck. Que es la teoría polinesia y la teoría melanesia. En la cual también nos menciona que los primeros pobladores de América posiblemente también tuvieran la llegada de esos dos lugares. De la polinesia y melanesia. Donde la cual esos primeros hombres que llegaron al continente americano cruzaron por el océano pacífico hasta llegar al continente americano. ¿Ya chicos? Entonces ya tenemos en contexto, digamos, cómo se ha ido poblando el continente americano. Pero ahora vamos a hablar específicamente de nuestro país, del Perú. Cómo se dio las primeras poblaciones del Perú. ¿Ya? Para eso, ¿en qué etapa estamos el profesor? En la etapa del Paleolítico Superior. Estamos en la etapa del Paleolítico Superior. Y la etapa del Paleolítico Superior, ¿qué característica tiene? Ah, tenemos nuestra economía depredadora. ¿Qué es una economía depredadora? La gente, para subsistir o para alimentarse, tenía que cazar y recolectar. La caza y la recolección eran los dos principales, digamos, medios de subsistencia para esos primeros pobladores. ¿Ya? Entonces, si uno cazaba y uno recolectaba, ¿podría subsistir? Sí, ¿ya? Podría subsistir. Ahora, ¿qué pasaba cuando en un espacio determinado se acababan, digamos, los animales para cazar? O si en un espacio determinado se acababan, digamos, los vegetales para poder recolectar. ¿Qué pasaba? Pues el poblador se iba a otro sector. Es por ello que se dieron las primeras migraciones. Las primeras migraciones se dieron para que la gente pudiera subsistir. Porque no podía habitar para siempre en un determinado lugar. Porque si se quedaba para siempre en un determinado lugar, pues esas personas se morían de hambre. Entonces, ellos eran nómadas. Se iban de un lugar a otro. Como se iban de un lugar a otro para poder cazar y recolectar. Es por eso que llegan muchos pobladores al continente americano. ¿Ya, chicos? Ahora, profesor, ¿qué tiempo? ¿Qué tiempo climático se da en esta época? ¿Qué tiempo climático estamos viviendo? El tiempo climático del Pleistoceno. ¿Ya? La era del hielo. Estamos en la etapa de la era del hielo. Profesor, la era del hielo. Me suena, me suena a una película de la era del hielo. Claro, la película, me imagino que está visto. Donde está el mamú. Donde está el tigre de dientes sale. Donde está el oso perezoso. Entonces, esa era del hielo. Están esos tipos de animales y otros animales más. Que se convierte en un espacio geográfico de la megafauna. ¿Ya? La megafauna. ¿Por qué megafauna, profesor? Mega. Grande. Faunas. Animales. Grandes animales. Es la etapa de la megafauna. Donde está el mamú. Donde está el tigre de dientes sale. Donde está el oso perezoso gigante. Y los hombres podían cazar esos tipos de animales. ¿Y por qué se cazaba esos tipos de animales? Porque no solamente se aprovechaba para su carne. ¿Ya? No solamente se aprovechaba para su carne. Sino utilizaban sus pieles. Utilizaban sus pieles para protegerse del frío. Utilizaban los huesos para hacer instrumentos. Entonces, al matar a esos tipos de animales. No solamente era para comérselos. Sino, su piel y su hueso serían para otros instrumentos. O para otras actividades. ¿Ya chicos? Entonces, Pistoceno era de hielo. Y había una megafauna. Instrumentos líticos. Los instrumentos líticos. Pues su mismo nombre lo hizo. Instrumentos de piedra. ¿Por qué, profesor? Porque líticos es piedra. Lítico, piedra. Entonces, instrumentos de piedra. Recuerda que nuestro periodo es periodo lítico en el Perú. O sea, periodo de qué? Periodo de piedra. ¿Ya? Periodo de piedra. Por lo tanto, sus instrumentos de qué va a estar hecho? Pues de piedra. ¿Ya? Instrumentos de piedra. Los instrumentos de piedra básicamente eran las lanzas. ¿Ya? Las lanzas para poder cazar. ¿Ya chicos? Las lanzas para poder cazar. Entonces, instrumentos líticos. Ahora, las bandas. Profesor, estaban organizados en bandas. Estas bandas, digamos, no eran grupos familiares. Si no, eran, no, perdón. No eran un solo grupo familiar. Si no, eran varios grupos familiares. Una banda conformaba varios grupos familiares. ¿Ya chicos? Donde no había la imagen de un líder. No había un líder. Si no, se organizaban comunitariamente con la participación de todos y todas. ¿Ya? Uno se dedicaba un poco a cazar, otro a recolectar, otro a cuidar la cueva. Y así sucesivamente. Había una organización comunitaria. ¿Ya? Una organización comunitaria donde había ciertas normas. Por ejemplo, una de las normas era básicamente no matar a un miembro de tu banda. No se mataba a un miembro de la banda. ¿Por qué no se mataba a un miembro de la banda? Porque si yo mataba a un miembro de la banda, pues tenía poca persona para poder cazar. Entonces, era no matar a un miembro de mi banda porque estas personas me sirven para yo poder cazar a los animales que no van a servir para nuestra subsistencia. ¿Ya? Entonces, otra regla principal de una banda era no se podía, digamos, mantener relaciones íntimas con la madre. Ya no se podía mantener relaciones íntimas con la madre. Entonces, otras reglas de la norma serán esas. ¿Ya, chicos? Entonces, están en bandas. Profesor, materiales líticos, ¿no? Están relacionados a los instrumentos líticos. Y las pinturas rupestres. Acá me quiero detener un poco. Mira, la pintura rupestre, digamos, es una expresión propia que surge en el Paleolítico Superior. Recuerda que nosotros estamos en el Paleolítico Superior. Este periodo lítico inicia en el Paleolítico Superior. ¿Ya? En este Paleolítico Superior se da, digamos, una expresión cultural, artística, llamado arte rupestre. En la cual son imágenes de casa, imágenes, digamos, de organización de la vida cotidiana en las cuevas donde ellos vivían. ¿Ya? Claro, ellos vivían en las cuevas. Entonces, pero profesor, ¿para qué realizaban, digamos, esta pintura rupestre en las cuevas? ¿Para qué lo realizaban? Básicamente, la realización de esta pintura rupestre era para adoración o para protección religiosa. Ellos creían mucho de que si una persona, digamos, tocaba la imagen antes de cazar o obtenía una piedra y chancaba una piedra a la imagen, pues tenían la certeza de llegar con vida después de la casa. ¿Ya? O sea, tenían ideas religiosas. ¿Ya? Ideas religiosas. Y profesor, ¿quiénes elaboraban estas artes rupestres? ¿O quiénes lo realizaban estas artes rupestres? Los llamados chamanes. ¿Ya? Los llamados chamanes que tenían un cierto conocimiento, un cierto conocimiento de la religión de esos tiempos. Profesor, ¿pero qué dioses alababan? ¿El dios que nosotros creemos hoy día se alababan en ese tiempo? Pues no. Ellos tenían otro tipo de dioses. Y los dioses básicamente estaban relacionados a la naturaleza. ¿Ya? Ellos no se explicaban por qué sucedían los truenos. Ellos no se explicaban por qué sucedían los temblores. Ellos no se explicaban por qué estaba un día, un tiempo en el día, otro tiempo en la noche. Ellos no se podían explicar estos detalles. No tenían la ciencia suficiente como la tenemos hoy en día para explicarnos todo eso. Para ello, todo era un fenómeno que pasaba y era un fenómeno que estaba por encima de ellos. Era un dios superior que estaba por encima de ellos, por lo cual se crearon los dioses. Dioses que estaban relacionados a la naturaleza. Es por eso que una de las manifestaciones religiosas muy importantes en esa época, o del periodo lítico, es las pinturas rupestres. ¿Ya chicos? Entonces, este es el periodo lítico en el Perú. Pero después del periodo lítico en el Perú, que se inicia a 18.000 años antes de Cristo, 18.000 años antes de Cristo, pasamos al periodo arcaico, que es un tema que lo vamos a ver después. El periodo arcaico. El periodo arcaico tiene el arcaico inferior temprano y el arcaico superior tardío. Donde está en el periodo inferior es parte del mesolítico. ¿Ya? Y el arcaico superior tardío es parte del neolítico. En el mesolítico se va a desarrollar la horticultura y la transhumancia. Profesor, ¿qué es la horticultura? Es una forma de agricultura, pero sin técnica. Donde dependían básicamente de los recursos de la naturaleza. O sea, dependían básicamente de las lluvias. Y la transhumancia era un tipo de ganadería también precaria. ¿Ya? Una tipo de ganadería precaria. Transhumancia. Y después se pasa al arcaico superior tardío, donde se da propiamente el neolítico, donde se da la agricultura y la ganadería en sí. Ya con técnicas, ya con instrumentos, ya con conocimiento suficiente para elaborar estas actividades. ¿Ya chicos? Pero esto lo vamos a ver después. Ahora enfoquémonos en el periodo lítico. ¿Ya? Cuando enfocamos en el periodo lítico, donde hay estas características. Ahora vamos a ver qué culturas se desarrollan en el periodo lítico. Las culturas del periodo lítico. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Comenzamos con Paca y Casa. Paca y Casa se encuentra ubicado hace 18.000 años antes de Cristo. Profesor, Paca y Casa se está ubicado hace 18.000 años antes de Cristo. Y el periodo lítico inició hace 18.000 años antes de Cristo. Eso quiere decir que la primera cultura lítica en el Perú se dio en Paca y Casa. Pues, claro que sí. Se dio en Paca y Casa. Paca y Casa inicia las culturas del periodo lítico. ¿Ya? Profesor, ¿dónde se encuentra ubicado la cultura de Paca y Casa? Pues, en Ayacucho. Paca y Casa inicia en Ayacucho. Por lo tanto, Ayacucho, ¿de qué sector de nuestras regiones se encuentra? ¿Costa, sierra o selva? Sierra, ¿no es cierto? Por lo tanto, se podría decir que en nuestras primeras grandes civilizaciones se dio en nuestro sector Sierra del Perú. ¿Ya? Sigamos. Profesor, Paca y Casa. El descubridor. ¿Quién es el descubridor? Richard Neis. Richard Neis es uno de los primeros descubridores, o uno de los primeros, digamos, arqueólogos, que se va a interesar por la cultura de Paca y Casa. ¿Ya? Este arqueólogo va a encontrar cosas interesantes en la cultura de Paca y Casa. ¿Cómo? ¿Cuál es, profesor? Número uno. Va a encontrar instrumentos líticos más antiguos. O sea, va a encontrar instrumentos líticos. Ojo, Richard Neis no va a encontrar restos humanos en Paca y Casa. No los encuentra. ¿Por qué, profesor, no encuentra restos humanos? Bueno, tal vez no tenían esa creencia de sepultar a sus muertos. Tal vez. ¿No? Por eso no encontraron evidencia o restos humanos en la cultura de Paca y Casa. Pero sí encontraron instrumentos líticos. En Paca y Casa se encontraron instrumentos líticos. Por lo tanto, se va a deducir. Si yo encuentro instrumentos líticos en un territorio, ahora, mi deducción puede ser, ¿quiénes utilizan instrumentos líticos? Pues, el hombre. Es el único que puede utilizar instrumentos líticos. Un animal no va a utilizar instrumentos líticos. Por lo tanto, si yo encuentro instrumentos líticos, ¿cuál va a ser mi deducción? Mi deducción va a ser que el Paca y Casa va a ser el habitante más antiguo del Perú. ¿Por qué? Porque el instrumento lítico abarca el año 18.000 a.C. Por lo tanto, el habitante más antiguo del Perú es Paca y Casa. ¿Ya? Paca y Casa. Mira, mira la relación. No encuentro restos humanos. ¿Por qué? Richard Neis no encontró restos humanos en Paca y Casa. Pero sí encontró instrumentos líticos. Que abarcan hace 18.000 años a.C. Por lo tanto, los primeros habitantes o los habitantes más antiguos, llamámoslo así, están en Paca y Casa. ¿Ya? En Paca y Casa. Profesor, cazador de megafauna. Pues, si yo encontré instrumentos líticos, ¿para qué básicamente me sirven instrumentos líticos? Pues, básicamente sirven para cazar. ¿Ya? Los instrumentos líticos sirven para cazar. Por lo tanto, estos hombres de Paca y Casa, su supervivencia o su existencia se basaba en la caza. ¿Ya? En la caza. Bueno, después pasamos a otra cultura que es muy interesante. Chibateros o Río Chiyón. ¿Ya? Ahora, muchos se preguntaron, profesor, ¿por qué estos nombres? Paca y Casa, Chibateros o Río Chiyón. ¿Por qué esos nombres? Mira. Eh... Paca y Casa o la cultura de Paca y Casa tiene ese nombre porque en el lugar de Paca y Casa, en el lugar o territorio de Paca y Casa encontraron estos instrumentos líticos, ¿ya? Chibateros o Río Chiyón tienen estos nombres porque en el lugar, en el lugar de Chibateros o en el lugar de cerca de Río Chiyón se encontraron estos restos, estos restos arqueológicos, ¿estamos? Entonces, si yo encuentro un resto arqueológico en un determinado lugar, si yo encuentro un resto arqueológico en un determinado lugar, pues a esa cultura lo voy a llamar como tiene el nombre el lugar donde yo he encontrado los restos arqueológicos. Por lo tanto, si yo encuentro restos arqueológicos acá en Pariachi, pues ¿cómo voy a llamar a la cultura? La cultura Pariachi, ¿ya? La cultura Pariachi, ¿estamos? Entonces, es por eso que tienen estos nombres. Tienen estos nombres porque ahí, en el lugar geográfico donde encontraron el material arqueológico, pues lo ponen ese mismo nombre. ¿Ya chicos? Entonces, sigamos. Chibateros o Río Chiyón. Bueno, hace 12.000 años antes de Cristo. Se encuentra básicamente hace 12.000 años antes de Cristo y su ubicación principal está en Lima. En Lima. Entonces, tenemos Ayacucho, Parquecasa, Lima, Chibateros o Río Chiyón. ¿Ya? Profesor, su descubridor o el arqueólogo que investigó esta cultura lítica se llama Edward Leyni. ¿Ya? Edward Leyni, más o menos, hace, digamos, un estudio arqueológico en Chibateros. Profesor, ¿qué es lo que más encontró o qué es lo que más relevancia tiene esta cultura de Chibateros? Sus instrumentos líticos. Pero encontraron grandes cantidades de instrumentos líticos. Como encontraron grandes cantidades de instrumentos líticos, se creyó que en la cultura de Chibateros se elaboraba talleres líticos. O sea, ¿qué es un taller lítico? Un taller lítico es donde se fabricaban, es donde se fabricaban estos instrumentos líticos. O sea, había, digamos, un espacio, un espacio en la geografía en la cual un sector de la población se dedicaba al taller lítico, en crear instrumentos líticos. ¿Ya? En crear instrumentos líticos, básicamente, que salían para la casa, que salían para la casa. Entonces, uno de los primeros talleres líticos se da en Chibateros. ¿Ya? Chibateros. Esa es su importancia de Chibateros. Después pasamos a Paiján. Profesor, Paiján, ¿más o menos, a qué año se encuentra Paiján? Paiján se encuentra hace 10.500 años antes de Cristo. 10.500 años antes de Cristo. Profesor, ¿en qué ubicación, en dónde se encuentra Paiján? En la libertad. Y la libertad es sector costa, sierra o selva. Sector costa, costa norte. ¿Ya? En la costa norte, la libertad, básicamente, en Paiján se encuentra la cultura Paiján, del mismo nombre. Ya sabemos por qué lo ponen ese nombre. Profesor, ¿quién es su descubridor? ¿Quién, digamos, investiga arqueológicamente esta cultura? Pues, Rafael Larco Hoyle. Rafael Larco Hoyle es el que investiga esta cultura de la Paiján. Profesor, ¿cuáles son, digamos, la importancia o cuáles son, digamos, las principales características de esta cultura? Principalmente, acá se dan entierros de seres humanos. Entierros a seres humanos. Profesor, ¿por qué Rafael Larco Hoyle terminó con esa deducción que en la cultura Paiján se vieron los primeros entierros humanos? Porque en la cultura Paiján sí se encuentran restos humanos. En la cultura Paiján sí se encuentran restos humanos. Sí se lo encuentra. Lo que no sucedió en Paica y Casa. En la cultura Paiján sí se encuentran restos humanos. Ahora, como ellos encontraron restos humanos, ellos, Paiján, se encuentran en los restos humanos más antiguos del Perú. Bueno, chicos, continuando con la cultura de Toquepala. Toquepala está ubicado hace 7800 años antes de Cristo. Ahora, profesor, ¿en dónde se encuentra ubicado Toquepala? Toquepala se encuentra ubicado en Tacna. ¿Ya? En Tacna. Tacna se encuentra en nuestra costa, en nuestra costa sur. ¿Estamos? ¿Quiénes son los descubridores de Toquepala? Los descubridores de Toquepala son dos. Primero, Mio Mir Bojavichich es, digamos, el primer arqueólogo que encontró, descubrió la cultura de Toquepala. Y Emilio González es el que se animó, digamos, a investigar un poco más a la cultura de Toquepala. O sea, digamos que se investigó a profundidad. Digamos que Emilio González se propuso investigar a profundidad esta cultura. ¿Ya, chicos? Bueno, ¿qué es lo más relevante que encontraron de esta cultura llamada Toquepala? Primero, encontraron pintura rupestre. Encontraron en la cultura de Toquepala la pintura rupestre. La pintura rupestre, digamos, una de las pinturas rupestres más conocidas de nuestro Perú, que se llama la escena de Chaco. ¿Por qué se llama la escena de Chaco? Mira, como tú ves acá en esta imagen, la escena de Chaco está representada por la cacería de guanacos. En la imagen vamos a ver cómo los hombres están cazando a los guanacos. Profesor, estamos hablando de la costa. En la costa, en ese tiempo existían guanacos. Bueno, digamos que la naturaleza tenía que ir más a profundidad, alejándose del mar para ir más a profundidad al territorio para encontrar esos tipos de animales. Recuerda, ellos eran nómades. Como nómades se iban de un lugar a otro, ¿ya? Como nómades se iban de un lugar a otro. Entonces, entraban más a profundidad para encontrar estos tipos de animales. ¿Ya, chicos? Bueno, la escena de Chaco y la cacería de guanacos, que son lo más importante en la pintura rupestre. Ahora, como hemos hablado al comienzo de la clase, la pintura rupestre demuestra, digamos, una formación religiosa, un concepto religioso que tenían los pobladores. Y acá se van las primeras manifestaciones religiosas. Como también les comenté, al inicio de la clase, esas escenas de Chaco o estas pinturas rupestres eran unas formas de esperanza para ellas para regresar con vida después de la caza. Uno de ellos agarraban la imagen y después se iban a cazar. Otros cogían una piedra y golpeaban la imagen para que después se vayan a cazar y con eso poder regresar con vida. Eso eran sus creencias, ¿ya? Eso eran sus creencias. Profesor, ¿y cómo sabe usted? ¿Por qué los descubridores mencionan, digamos, que se practicaba de esta manera las pinturas rupestres? Porque en estas pinturas rupestres encontraron, digamos, golpes en las paredes. O sea, lo que se quiere referir es que golpeaban con la otra piedra esa imagen y por eso, digamos, la misma evidencia que yo les he demostrado, ¿no? Que cogían una piedra y golpeaban la imagen, ¿no, chicos? Entonces se dan las primeras manifestaciones religiosas. Ahora, ¿quiénes hacían esas pinturas rupestres? Pues eran los chamanes, ¿no? Que tenían un poquito más de conocimiento religioso. O lo que, digamos, lo que adquirían un cierto conocimiento astronómico, ¿no? Porque esas personas se dedicaban a ver las lunas, las estrellas, y con ello podían pronosticar si iba a ir bien, si iba a ir bien, si iba a ir bien o si iba a ir mal en el futuro, ¿ya? Entonces, tenemos con nosotros Toquepalda. Y para finalizar, tenemos la oricocha. La oricocha se establece hace 7500 a.C. La oricocha se está ubicada en Huánuco. ¿Quién es el descubridor de la oricocha? Augusto Cartis. Augusto Cartis es el descubridor de la oricocha. Profesor, ¿cuáles son las cosas más importantes que tenía esta cultura de la oricocha? Restos humanos más antiguos de la sierra. Acá hay que, digamos, esperarnos un poquito. Mira, en la cultura he mencionado que Paiján, que se encuentra en la libertad, en la costa, ahí se encontraron los restos humanos más antiguos del Perú, en Paiján. Pero también, como se encuentra en la costa, son restos humanos más antiguos de la costa, ¿ya? En cambio, en la oricocha, son restos humanos más antiguos de la sierra, ¿ya? Son restos humanos más antiguos de la sierra porque Huánuco se encuentra en la sierra, ¿ya? Ahí también encuentran restos humanos. Pero, profesor, ¿no son restos humanos más antiguos del Perú? No. La oricocha no son los restos humanos más antiguos del Perú, porque más antiguos son los restos humanos encontrados en Paiján, en la libertad, ¿ya? No te confundas con ello. Entonces, la oricocha son los restos humanos más antiguos de la sierra. Se encuentra en el yacimiento lítico más completo. ¿Qué es el yacimiento lítico más completo? O sea, ellos utilizaban sus instrumentos líticos con mucha más complejidad. O sea, tenían mayor técnica a las demás culturas. Utilizaban mejores sus técnicas. Entonces, tenían, digamos, un instrumento lítico mucho más fino, con puntas más finas, ¿ya, chicos? Entonces, yacimiento lítico más completo. Entonces, hasta acá nos quedamos con las culturas del periodo lítico en el Perú, ¿ya? Ahora, esto, digamos, que nos sirva, digamos, como contexto para pasar después a... Esto que nos sirva de contexto para pasar después a las demás culturas que vamos a seguir después en el periodo arcaico en el Perú, ¿ya, chicos? Entonces, sin más, yo me despido. Espero que les haya sido de desagrado. Y nos vemos en el próximo video.